Los nuevos estudiantes que inician su formación postgradual en la Universidad del Magdalena respondieron masivamente al evento que por primera vez organiza el Centro de Postgrados y Formación Continua para dar la bienvenida a este ciclo de su vida profesional. Una buena acogida para nosotros que estamos comenzando. Me pareció interesante escoger la especialización en seguridad de salud en el trabajo y todo lo que ocurra en relación a esto. Y mi intención es realizar un proyecto que vaya hacia las matemáticas con los niños de básica primaria. Llegarles desde el corazón a través de los conocimientos que yo pueda adquirir en el programa de la maestría Enseñanza de las Matemáticas. Una sorpresiva dinámica para conectarse entre todos a cargo de la directora del centro y la presentación de los servicios que Unimagdalena pone a disposición de los profesionales hicieron parte de la jornada que marcó el inicio de su estancia en esta Casa de Estudios Superiores. Este es un año en donde nuestra palabra clave va a ser innovación. Estamos innovando educativamente nuestras clases, innovando las actividades de networking y de otro tipo de actividades que les presentamos a nuestros estudiantes para que puedan disfrutar de manera integral su estadía en la Universidad del Magdalena. Aprender a relacionarnos, aprender a no encerrarse en sí mismo. Tenemos ese conocimiento, por eso estamos aquí, para aprender y adquirir nuevos conocimientos. La conferencia Hazte Visible y Aumenta tus oportunidades laborales con tu marca personal marcó el cierre de este evento con el que la Alma Mater busca estrechar los lazos con sus estudiantes de posgrados, quienes eligieron la alta calidad académica de Unimagdalena y enriquecer su experiencia educativa. Porque lo que estás haciendo hoy determina tu futuro y si no haces nada no tendrás un futuro estable y vas a estar buscando todo el tiempo trabajo. Y la idea es que la gente te busque por lo que sabes y sepas posicionar tus talentos y tu marca personal.